Aquí comienza RCR Deportes, acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Pero bien, ya tenemos enlazado vía telefónica a Will Ruiz, deportista en la disciplina de Arte Marciales Mixtas desde Cajamarca para hablar de este deporte, de esta disciplina y cómo ha venido creciendo en Cajamarca las Arte Marciales Mixtas. ¿Cómo estás Will? Es un gusto saludarte y bienvenido a RCR Deportes. Muy buenas tardes, mucho gusto saludarle también. Muchas gracias por la oportunidad que me está brindando en este momento. Gracias a ti Will por haber aceptado la entrevista el día de hoy aquí con RCR Deportes. Y primero preguntarte Will, ¿cómo tú has visto este crecimiento de las Arte Marciales Mixtas ahí en Cajamarca? ¿Cómo se le ha estado el apoyo? Y también, ¿cómo está creciendo este deporte ahí en Cajamarca? Bueno, primeramente en Cajamarca el deporte de las Arte Marciales Mixtas aún no está en crecimiento. Lo que pasa es que allá en Cajamarca hay normalmente el deporte de Karate, Taekwondo y Boxeo. Pero en sí, Arte Marciales Mixtas no hay todavía en Cajamarca. Así es, lo que pasa es que yo he venido a Lima y acá es donde he iniciado a practicar Arte Marciales Mixtas. Ah, entonces Will, lo que nos comentas es que quizá, como tú nos estás comentando, ¿no? Hay otras disciplinas como el Karate y otras más que sí se practican, sí se están practicando ahí en Cajamarca. Pero las Arte Marciales Mixtas no, no se están practicando y como tú nos estás comentando, ¿no? Tienes que venir hasta Lima para poder practicar e entrenar. Sí, así es. En Cajamarca aún no hay la disciplina de Arte Marciales Mixtas. Por eso es que también mi objetivo es eso, ¿no? Es especializarme un poco más y poder ir y, pues, este, con lo que es una academia allá, ¿no? Y dar a todos los jóvenes que son los poquitos, porque en Cajamarca veo que hay muchos talentos. Hay muchas personas que quieren o les gusta el deporte, pero sin embargo no tienen posibilidades así, ¿no? Económicas o no hay escuelas o aprendizaje o también la historia, por ejemplo, no se preocupa en este caso mucho con el deporte de contacto en este caso, ¿no? Ahora, Will, esta mala noticia que nos estás comentando y nos estás dando porque es inaudito que no se haya o no se vea un crecimiento, mejor dicho, no un crecimiento, ¿no?, sino una ayuda para este deporte de parte de las autoridades, ¿no? Porque si bien es cierto, hay muchas disciplinas deportivas, pero si es que no hay un crecimiento y no hay un apoyo para el crecimiento justamente de este deporte, ¿cómo vamos a ver a más jóvenes que de repente no se quieran dedicar a las artes marciales mixtas y no pueden y tienen que gastar hasta venirse acá a Lima para poder conseguir cosechar lo que ellos quieren o en este caso lo que ustedes quieren? Sí, por ejemplo, por eso es que hay muchas personas que tienen el objetivo de practicar algún deporte, pero sin embargo optan por el karate o, como se dice, el taekwondo, que normalmente hay, y son pocas las academias, dos a tres academias, la verdad, no creo que hayan más academias ahí en Cajamarca, ¿no?, de Karal y de Bosteo, ¿no? Por eso es que ahí nada más se quedan, practican un tiempo y ya nada más eso, ¿no? Por eso mi objetivo es practicar unos tres, cuatro años más y poner una academia en Cajamarca de esta manera de incentivar el deporte, ¿no? Will, ¿en estos momentos te encuentras en Cajamarca o estás aquí en Lima? No, estoy aquí en Lima, me estoy preparando porque el 20 de marzo, el próximo día de esta semana, ojalá, les mande un contrato para ir a hacer mi debut profesional en Tajistán, en Vincian. Me estoy preparando fuertemente ahora porque ojalá, esta semana y este semana me encontrase y estoy viajando esta misma semana, ¿no? Ahora, Will, ¿cuánto es complicado el entrenar las artes marciales mixtas? Y si es que es complicado, ¿qué es lo que se complica, ¿no?, practicando las artes marciales mixtas? Quizás la rutina, quizás el entrenamiento mismo o la dieta que un deportista debe de tener cuando practica este deporte. Bueno, para practicar, no es complicado, simplemente tienes que, uno mismo tiene que ser disciplinado, ¿no?, de saber alimentarse, en esta caso, si uno tiene conocimiento sobre la nutrición, hay profesores de nutricionistas, puedes consultar con un nutricionista y te va guiando, cómo debes alimentarse, ¿no?, en este caso, y ya, pues, depende de uno mismo. Porque hay algunos que, por ejemplo, practican el deporte solamente porque les gusta, ¿no?, y otros que quieren para pelear, así, ¿no?, otros para bajar de peso, hay diferentes modalidades, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en tu casa, ¿no?, yo diría que no es complicado, simplemente que depende de cada uno si quieres aprender, salir adelante, simplemente poner en práctica. Con la constante práctica uno aprende y sobresale rápidamente, ¿no? Ahora, Will, ¿en qué torneos has podido practicar, perdón, participar, en qué torneos has podido estar, que ya tienes quizás una noción de cómo son los torneos de las artes marciales mixtas y en qué se tiene que trabajar para que puedas tener un buen resultado. Sí, yo inicié, por ejemplo, practicando karate, después, este, ¿no?, en 2017, entré a la institución de la PES Mankai, ahí tuve la oportunidad de participar en algunos eventos, como es el Top Combat, en varios eventos interescuelas también, y después, este, hoy en día estoy preocupando la artes marciales mixtas, en la Academia de Paraguay Territ, que es, este, está por Dreña, con profesores de Akita, Diego Akita, que es muy conocido también a nivel nacional, es campeón nacional, ajá, y... me siento preparando fuertemente, ¿no?, preparándome, como digo, para viajar hasta ahí, posiblemente, esta semana que viene. Bien, es interesante, Will, lo que nos estás comentando, y a pesar de la falta de apoyo, ¿no?, a pesar de la falta de importancia que le dan algunas autoridades, sigues adelante por tu camino, por ese camino que quieres tú conseguir, y el objetivo, ¿no?, y ahora te pregunto por el objetivo, ¿y cuál es el objetivo principal, Will, que tú tienes hoy en día, que te dice, no, sigue practicando, sigue entrenando, porque vas a conseguir las cosas, a pesar de las dificultades que hay, como nos estás contando, ¿no?, la falta de apoyo para este deporte en Casamarca. Sí, mi objetivo es, como le digo, este, tener un poco más de experiencia, más conocimiento en todas las disciplinas, por ejemplo, tener la oportunidad de practicar este yu-jitsu, yudo, karate, saura, boxeo, taekwondo, muay thai, y ahora estoy practicando, este, eh, arreglaciones mixtas, es como se me todo el tipo de deportes, ¿no?, especializarme un poco más, mi objetivo es poner una academia, ¿no?, sobre todo en la sierra, en lo que es Casamarca, y de esa manera de poder apoyar a los jóvenes, porque ahora el futuro está en los jóvenes, ¿no?, en los niños, sobre todo, que les gusta el deporte, solo que no, 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 por ejemplo, no ven a academia, ¿no?, de manera que no se pueden incentivar, pero en este caso, si yo ponía en mi academia, voy a dar facilidades también a los niños, y ahí, ya, pues, y más adelante me acercaré a la municipalidad y poder gestionar, este, para que, de esta manera, nos puedan apoyar también, ¿no? Ahora, este, Will, también hay una cosa importante, ¿no?, y es que nos estás comentando todo esto, y además, también quiero preguntarte, ¿no?, que en Casamarca, hay bastantes deportistas de que tienen la capacidad, de poder hacer cualquier otro tipo de deporte, de repente, no tanto en las áreas marciales mixtas, ¿no?, pero sí, hay, hay calidad de deportistas que pueden dar la talla a nivel nacional. Sí, como digo, sí, y, este, le he comprobado, por ejemplo, que en Casamarca, mayormente, los deportes, que más se nos digan, no deportes, este, ¿no?, no, este, no, este, por ejemplo, este, también, atletismo, ¿no?, pero, atletismo, por ejemplo, competencia de carrera de bicicleta, eh, también hay, por ejemplo, las danzas, los bailes, la marinera, concursos, ¿no?, pero, este, he podido ver que hay bastantes, este, deportistas, que les gustan, ¿no?, como, por ejemplo, por la competencia de bicicleta, son como 1.500, 2.000, este, personas que, que se inscriben para poder participar, pues, ¿no?, los eventos se organizan, y, como no hay este otro tipo de deportes, la gente opta por hacer eso, ¿no?, lo que hay, sobre todo. Claro, y ojalá, Will, de verdad, que esta situación pueda mejorar en algún momento, y la, como bien lo hemos dicho, ¿no?, que el apoyo llegue, y no esperen las autoridades que ustedes puedan conseguir medallas, ¿no?, para que recién el apoyo, eh, se vea, y ojalá que esto llegue ya de una vez por todas, y que ustedes, como, eh, deportistas, tengan todo el apoyo, la difusión también que un deportista debe de tener, para su disciplina, y para que también ustedes sigan creciendo a nivel nacional, y nos vayan a representar a nivel internacional, que eso también es lo que se quiere. Sí, así es. Listo, Will, ha sido un gusto saludarte, tenerte aquí también en el programa, para haber hablado un poquito de este deporte, de las artes marciales mixtas, y éxitos en todo lo que se venga para ti, de aquí en adelante. Muchas gracias. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.